Hola mis step maníacos, otra vez Kikumaru subiendo más y más videos porque la cuestión es que ustedes puedan observar todas estas canciones en YouTube así como la están haciendo ahora la siguiente canción se llama Número 13, creo, y es de DJ Taka y esta canción es originalmente Supernova, o sea que si es para la DDR bueno, esta canción no es de mi agrado, tiene unos alticos extremadamente asquerosos y bueno, no sé, vamos a ver cómo me va, espero que bien porque la verdad esta canción siempre es difícil bueno, un saludo para Ray, te amo, ya lo sabes te le echo como todos los videos y aquí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para todos ustedes, Número 13 de DJ Taka bueno, creo que esta canción me la saqué más altica de lo normal me la saqué doble A bueno, gracias a todos ustedes, sigan viendo estos videos y bueno, voten, comenten y seguiré subiéndoles videos todos los que quieran ¡Hasta la próxima! ¡Chau!